La Escuela de Doctorado de la Universitat Politécnica de València se incorpora al ecosistema emprendedor StartUPV. La UPV es la universidad española pionera en la puesta en marcha del Plan de Emprendimiento Global, una iniciativa dirigida a impulsar el desarrollo de ideas innovadoras de negocio entre el alumnado. El rector de la UPV, Francisco Mora, y la directora de la Escuela de Doctorado, Amparo Chirat, han firmado el acuerdo que supone un compromiso de apoyo al emprendimiento. Nos parece que los estudiantes de doctorado deben tener también esa posibilidad de estar dentro de este programa StartUPV, participar en todas las actividades que se llevan a cabo en este programa y poder también gozar de las posibilidades que la universidad ofrece para nuestros estudiantes de poder poner en marcha sus ideas emprendedoras. El programa electoral de Francisco Mora incluía una apuesta decidida de estímulo del emprendimiento en la UPV y así se puso en marcha el Plan de Emprendimiento Global. Se trata de una estrategia que incluye la planificación de acciones comunes de difusión, formación y asesoramiento empresarial e incubación de proyectos emprendedores entre la comunidad universitaria. Así, desde el año 2013 se han establecido hasta ahora 13 convenios con diferentes escuelas y facultades de la UPV. Ahora se suma la Escuela de Doctorado, que ya imparte la Asignatura Transversal de Emprendimiento. Este apoyo a la iniciativa empresarial se ha traducido en la creación de empresas por parte de estudiantes y titulados de la UPV. La ventaja que tiene el hacer un doctorat es que te donan la capacidad de hacer una innovación que ninguno te puede hacer. Y eso es una ventaja fundamental. Los futuros doctores dispondrán de los diferentes espacios emprendedores con los que cuenta la UPV para desarrollar su actividad empresarial.